Vamos, que quieran, que no te pongan los hombres. No necesitamos, si son las mujeres, si son las mujeres. Ah, no, no. Como si hubiera llegado. Si le salió la familia. Todos que quieran. Se las hubieras creído si precisamente te hubieran dicho eso, ¿no? Y no te hubieran echado a correr. Somos una ciudad fronteriza, somos una ciudad con una posibilidad de gran vocación como lo fue turística y no es el panorama más bonito ver los operativos militares, pero también hay que entender que nosotros mismos como sector en momentos de desesperación solicitamos la presencia militar y en este momento consideramos, y así ha sido consensuado, que deben de permanecer. Nosotros confirmamos la necesidad de que siga siendo presencia, ya que inhibe en buena medida la delincuencia.